Buenas tardes, bienvenidos al Archivo Histórico Provincial de Sevilla y una vez más a manifestar nuestro compromiso con la difusión de la historia de nuestro pasado y me alegra mucho de tenerles aquí de nuevo veo muchas caras, unas nuevas y otras que estuvieron aquí ya el otro día y en primer lugar dar las gracias al apoyo de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deportes en Sevilla cuya delegada hoy nos acompaña y sin cuyo apoyo económico y humano pues no sería posible hacer este tipo de, llevar a cabo este tipo de iniciativas y después una vez más reiterar mi agradecimiento a Alejandro García San Juan que realmente es el que ha coordinado esta jornada y el que ha hecho posible que vengan especialistas de primera línea a nuestro Archivo. Vilar es de Huelva y empezó su trayectoria como historiador en la Universidad de Huelva. Es profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Granada que es un departamento en lo que se refiere a la Historia Medieval de los más importantes que tenemos en Andalucía y en España. Es un departamento muy activo con una gran labor investigadora. Vilar ha dirigido varios proyectos de investigación financiados por el Ministerio. Actualmente dirige un proyecto de investigación que se vincula a una de sus líneas de trabajo más importantes que es la arqueología islámica en la península ibérica. Porque Vilar, aparte de historiador y filólogo, también es arqueólogo. Así que ha desarrollado y está trabajando ahora mismo en un proyecto sobre cementerios, enterramientos islámicos en la península ibérica que ya está empezando a dar algunos frutos y estoy seguro de que seguirá dando mucha y nueva información de gran interés. Bueno, como he dicho, me satisface especialmente por los motivos que he indicado que él esté hoy aquí con nosotros. Como he dicho, es un gran historiador, es un gran especialista de la historia de Al-Andalus y estoy seguro que va a quedar de manifiesto hoy porque, además, el tema sobre el que él viene hoy a hablarnos es el de la TAIFACIRÍ, que fue el tema de su tesis doctoral hace ya varios años leída en la Universidad de Granada. Por lo tanto, es el mejor conocedor, precisamente, bueno, la historia de Granada, la historia islámica de Granada en general, pero específicamente el periodo TAIFACIRÍ es uno sobre los que ha trabajado de manera más intensa. Así que, bueno, sin más dilación, le doy la bienvenida y la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Lo primero, agradecer a la delegación de la Junta de Andalucía por organizar este evento tan interesante con un cuadro magnífico al que me encantaría asistir, pues, si viviese cerca. Ha tenido una idea genial celebrar este milenario, sobre todo de un periodo tan interesante, tan importante para la historia de Sevilla, para la historia de Al-Andalus y para la historia de España en general. Un periodo que, como verán, pues, es crucial para el desarrollo político, para el urbanismo, para la cultura. No en vano, Granada, pues, se funda en este siglo XI, en este periodo de TAIFAS. Como verán en mi exposición, pues, es un periodo en el que se dan todos los ingredientes para una gran novela, para un gran romance, ¿no? De hecho, es el siglo del CIT, es el siglo de muchos de los romances árabes, ¿no? Y, de hecho, también es uno de los periodos a los que se suele acudir, pues, para construir eso que llamamos identidades nacionales, ¿no?, en repetidas ocasiones. Voy a traer un tema transversal que nunca he presentado en ningún foro. Si bien es cierto que voy a hablar de la TAIFA de Ciri, de Granada, que es el tema de mi tesis doctoral, no lo he hecho nunca en comparación con otra TAIFA. No lo he hecho nunca reflexionando sobre qué similitudes y divergencias existen entre esta TAIFA, la de Granada, y, en este caso, la de Sevilla, ¿no? Creo que es útil que siempre nos sentemos y comparemos la dinámica de distintos territorios, de distintas formaciones políticas. Que practiquemos eso que se conoce con el nombre de historia comparada. En nuestro anterior proyecto, llamado Pima Alborán, hacíamos un ejercicio de comparación que denominábamos comparativismo histórico. Comparativismo entre… comparaciones entre una orilla y la otra del mar de Alborán. Se trata de, simplemente, reflejar en un espejo dos realidades, dos territorios, que tienen unas, podemos decir, unas dinámicas semejantes en algunos aspectos, pero muy diferentes en otros, ¿no? A veces, las comparaciones nos llevan a darnos cuenta de aquellos aspectos a los que no nos habíamos percatado a la hora de estudiar nuestros temas de investigación, ¿no? Y, si bien las comparaciones son odiosas, como se suele decir, también son muy fructíferas si se contextualiza, si se tienen en cuenta todos los factores que entran en juego en este periodo histórico. Entonces, vamos a establecer una comparación entre lo que sería la taifa de Sevilla y la de Granada. Hablaré de todos estos temas que tienen aquí en la pantalla. Causas de la rivalidad, orígenes contrapuestos, que le llevan también a diferentes vías de legitimación del poder. Un poco de los desarrollos políticos, de las fricciones militares que se producen entre ambas taifas. No en vano, la taifa de Sevilla tiene como principal enemiga a la taifa de Granada y viceversa. Si hay un enemigo por excelencia de la taifa cirí de Granada, este es Sevilla, que en varias ocasiones estuvo amenazando incluso a la propia ciudad de Granada, como veremos en mi exposición. Hablaremos también del urbanismo, de las similitudes que existen entre una taifa y la otra. Verán que hay muchísimas semejanzas, sobre todo en lo que tiene que ver con la expansión urbana, con la construcción de nuevos edificios, de nuevos palacios, baños… …con esa efervescencia urbana que se va a dar un poco por toda la Andalus y que se puede concretar, se puede incluso multiplicar en el caso granadino y sevillano. Y, finalmente, hablaremos de unas ideas finales, conclusiones que, en todo caso, debatiremos con el profesor García San Juan. Un poco de geografía. La taifa de la Granada cirí, como pueden ver, abarcaba parte de lo que hoy es la provincia de Jaén, lo que sería la provincia de Granada, salvo algunos puntos situados al noreste de esta provincia, y digamos que se metía, hacía una pequeña incursión en lo que hoy es la provincia de Córdoba. Por ejemplo, Lucena formaba parte de la taifa de Granada y era una de las principales ciudades de esta formación política. La Lucena judía era uno de los principales activos de la Granada cirí. Y, por otro lado, tenemos la taifa sevillana, que en origen abarcaba poco más de la provincia de la actual Sevilla y que, progresivamente, va a ir anexionándose todo el territorio situado al occidente, esto es el Algarve actual, la parte sur de Portugal, y también parte de lo que sería la provincia de Cádiz. De modo que, en un principio, estas dos taifas no tenían contacto físico, no tenían fronteras compartidas. Es a raíz de la expansión política y militar de ambas que van a friccionar y van a coincidir en una frontera común. La primera pregunta a la que todo autor, todo especialista llega es por qué se produce esta rivalidad ya desde el principio de las dos taifas. Tenemos que, pues, algunos hablan de diferencias étnicas, de razones etnoculturales. Ya veremos que, por una parte, la taifa de Sevilla está protagonizada por árabes andalusíes y la taifa cirí de Granada por berebres, por amasíjes, por habitantes recién llegados del norte de África. Otros sostienen que son más bien las diferencias políticas, que tienen que ver, por una parte, con el califa que reconoce cada una de estas taifas, la taifa de Sevilla. Siempre va a reconocer al califa legitimista, al califa omeya, al califa que es proclamado en Córdoba, por ejemplo, a Ghecham II, incluso después de haber muerto. Y la taifa de Granada va a reconocer siempre al anticalifa, al califa díscolo con la política oficial de los omeyas cordobeses. De hecho, pues, el califa al que defienden y al que le deben su poder es Suleiman al-Mustayn, que es conocido como el califa más pro-berever y más anti-bando de Ghecham que existe en la historia. Y también apoyarán a otros califas, como son los jamudíes, que estaban enfrentados a la taifa sevillana. Y también, pues, asimismo tenemos que incluir factores de rivalidad política y militar, las luchas por el control, por la hegemonía del sur del Andaluz. Y es que, como les he mostrado en el mapa anterior, si en un principio no existen fronteras comunes entre Granada y Sevilla, como consecuencia de la expansión de ambas taifas, estas van a coincidir, van a chocar en su expansión una hacia el oeste y otra hacia el este. De modo que van a tener que absorber parte del territorio de la taifa enemiga si quieren seguir expandiéndose. De hecho, como les decía, ya desde los orígenes se observa una contraposición, unas diferencias manifiestas entre una taifa y otra. Como decía anteriormente, la taifa de Sevilla está protagonizada por una dinastía árabe, que la de los abadíes, que venía o que hacía proceder sus orígenes de una tribu árabe de la península arábiga, de los Banulajam, que emigró en el contexto de las revueltas beréveres, primero a la zona siria, a Emesa, luego al norte de África, y finalmente se estableció en Al-Ándalus, allá por el 740, cuando se produce la incursión, la llegada de las tropas de élite siria que vienen a sofocar la revuelta beréver que se produce años antes. Eso por una parte, por parte de la taifa de Sevilla. En cuanto a la taifa de Granada, está protagonizada por una dinastía beréver, esto es, pues, los habitantes del norte de África, definir beréver brevemente es difícil, pero a todos nos llega a la cabeza la imagen de un tuareg, de un personaje a camello o a caballo o velado, azul, bueno, pues, es un tópico que, en realidad, solo refleja una mínima parte de lo que sería la berberidad. Los beréveres son los pobladores autóctonos del norte de África y, pues, vivirían aproximadamente desde Egipto, desde el occidente de Egipto, hasta el océano Atlántico y desde el Mediterráneo hasta incluso el África subsahariana. De hecho, dentro del actual Mali, existen importantes poblaciones beréveres, tuaregs, que se están disputando el poder con poblaciones, que podríamos decir, subsaharianas. De modo que estos ciríes son beréveres sin jaya y, además, con el aliciente que acababan de llegar al Ándalus, porque ellos llegan en torno al 1002-1008, en el marco de una política de reclutamiento, de reforma militar, que lleva a cabo al Manzor, el gran, podemos decir, visir, que acaba suplantando el poder del califa Omeya, y se van a asentar en un primer lugar en Córdoba. Ahí tienen los distintos puntos por los que pasan los ciríes a lo largo de su historia. El primer asentamiento de todos, que se les conoce, es el de Ashir, en Argelia, central. Luego sabemos que un grupo de estos ciríes emigra primero a Córdoba, concretamente al barrio de Secunda, a la Raval de Secunda. Sabemos que en torno a 1013 pasarían a Medina Elvira, donde se asientan por un periodo efímero, y a partir de ahí deciden, junto con la población de Medina Elvira, trasladar la capital a la actual Granada. Es aquí uno de los grandes hitos de la historia de Granada, de la historia de Al-Ándalus, e incluso de la historia de España, porque a partir de esta decisión se va a dar lugar a la fundación de una nueva ciudad, de una nueva Medina, que de hecho es la ciudad islámica que más ha perdurado hasta la actualidad. Estamos hablando de Granada, que, como saben, hasta 1492 forma parte o conforma lo que sería Al-Ándalus. Bueno, estos ciríes, en principio, pues eran aliados de los fatimíes e intervienen en las punas entre omeyas, es decir, entre Al-Ándalus y los fatimíes, que es otro califato que estaría asentado en la zona de Túnez, y van a confrontar con las tropas omeyas. Pero en el siglo XI se va a dar el contexto idóneo para que una parte de estos ciríes pase a engrosar las tropas de los omeyas. Y para eso es imprescindible entender la figura de Almanzor y toda la reforma militar que éste acomete. Como les decía, primero se asienta en Córdoba, luego en la ciudad de Elvira, Madina Tilvira, ahí tienen una imagen de los distintos restos arqueológicos que se han hallado hasta el momento. Actualmente es objeto de un proyecto de intervención arqueológica por parte de la Cátedra Gómez Moreno, dirigida por Guillermo García Contreras, en el que nos encontramos algunos insertos. Y tras este asentamiento en Medina Elvira, que estaría a unos 15 kilómetros de la actual Granada, en el municipio de Atarfe, un nombre también bastante elocuente, Atarfe, lo que está en el límite, en el linde, pues deciden trasladar la capital a Granada. Eso respecto a los ciríes. Ya hemos hablado también de quiénes eran los abadíes y de las diferencias que tenían en origen. Pero es más, la diferencia también se puede observar incluso en el modelo que tienen ambas facciones, ambas dinastías, a la hora de legitimar y de asentarse en los territorios. Aquí tienen una imagen de una valla. Una valla es el juramento de fidelidad de unas tropas, de un pueblo a un gobernante. De hecho, todavía se siguen produciendo este tipo de ceremonias, por ejemplo, en el norte de África. El rey de Marruecos, cuando tuvo que jurar, cuando subió al trono, pues hubo un juramento de fidelidad por parte de la población marroquí, simbolizada por los principales, o representada, mejor dicho, por los principales jeques y ulemas del país. Bueno, pues, ¿cuál es la base de la legitimidad de los ciríes y cuál es la de los abadíes? La de los abadíes la analizaremos luego, pero la de los ciríes está muy clara. La legitimación del poder cirí se basa sobre todo en la efectividad militar, en la efectividad de dar seguridad, de proteger a una población que en un contexto de guerra civil, que no hemos explicado porque no podemos explicarlo todos, pues, es muy necesaria. De modo que, a través de los textos y a partir también de los análisis de los resultados históricos, podemos ver cómo, en un momento dado, se estableció un pacto entre la población cirí que se asienta en Medina Elvira y los representantes de la población de Elvira que allí residían. Un pacto que tiene unas cláusulas muy detalladas, la podemos ver en la memoria de Adalá, obviamente, no es todo real o no es todo verídico, pero parte de ello se tuvo que dar. un pacto que consistiría en las siguientes cuestiones. Se otorga protección, orden y seguridad a cambio del juramento de fidelidad por parte de la población elvirense. Se otorga a cambio, sobre todo, del pago de un tributo, tributo que sirve precisamente para generar, para fundar un nuevo reino. Este es el pacto que daría como consecuencia el establecimiento de una nueva dinastía, el traslado acorde de esta dinastía con la población elvirense y, finalmente, la construcción de una nueva ciudad. Es decir, que el origen del asentamiento de los siríes hay que buscarlo en un pacto entre la población autóctona y la población que llega. En cambio, en Sevilla encontramos un modelo totalmente diferente. Aquí no llega nadie de fuera. Aquí lo que se produce es la asunción del poder político por parte de figuras honorables, reconocidas, que ya pertenecían al Estado o mella. Ante la ausencia, ante el caos manifiesto que se daba en Al-Ándalus, una figura reconocida como es Abul Qasim Mohamed, el fundador de la dinastía Abadí, asume el poder político y la sociedad lo reconoce como representante legal del califa en ese territorio. De modo que se puede observar incluso una continuidad en cuanto a la política y a los elementos legitimadores. Es más, desde la taifa de Sevilla se reconoce al califa cordobés a Gisham II e incluso siempre, hasta bien avanzada la taifa hasta el Mohamed se acuña moneda a nombre de ese califa incluso después de muerto. Tenemos, por lo tanto, dos modelos de llegada al poder. Uno de fuerzas autóctonas reconocidas, prestigiosas y otro el de elementos exógenos que llegan del norte de África que se asientan y que prometen estabilidad, orden y sobre todo seguridad a la población andalusí. Estos dos modelos los encontramos un poco por todo al Andalus. Si observamos el propio Alejandro García San Juan pueda hablar de ello si observamos las taifas del Levante las taifas gobernadas por aquellos líderes conocidos con el nombre de Sacáliba esclavones pues en la mayor de los casos son líderes militares que lo que ofrecen es estabilidad a estas poblaciones. En cambio hay otras experiencias otras taifas como es el caso de los Banu Rajin donde se unen incluso estos dos elementos. Las taifas de los Banu Rajin pues allí ya residían esta dinastía y ejercían el poder político y eran una fuerza reconocida por las poblaciones autóctonas y al mismo tiempo esta misma dinastía va a asegurar va a dar a otorgar el orden que no había en ese momento ante la ausencia de poder califal. También si comparamos la dinámica de los dos poderes del Abadí y del Ciri veremos como la sucesión en el poder no es exactamente la misma. En la taifa de Sevilla vemos una sucesión directa mucho más evidente. Hay una sucesión de padre a hijo incuestionable que no se cuestiona en ningún momento. Es más incluso Almutade asesina a su hijo primogénito y decide nombrar a Almutade como heredero y nadie lo cuestiona en principio o por lo menos la fuente no nos lo dicen. Aquí tienen un cuadro en el que se pueden ver los tres gobernadores taifas de Sevilla y pueden observar que el segundo de ellos Almutade es el que protagoniza o el que ocupa la mayor parte del tiempo de la vida de esta taifa y el último de ellos como saben es el más célebre del que hablará probablemente el profesor García San Juan. En cambio en la taifa de Granada la dinámica es bien distinta no está asegurada esta sucesión de padres a hijos de hecho el primer gobernador que tienen ahí Zawi Benziri no es sucedido por su hijo lo intenta pero la dinámica del poder y las dinámicas tribales de la taifa Ziri hacen que se imponga a otro candidato en este caso a Jabús de Maxan que era pariente de Zawi Maxan el hijo de Maxan era pariente de Zawi pero no era el primogénito lo mismo pasa pues luego con el descendiente o el sucesor de Badis es Adalab Ben Bulugín y no Bulugín en este caso porque por circunstancias por extrañas circunstancias en el que Bulugín es asesinado pero no se observa esa sucesión directa en el poder y esto se debe fundamentalmente a dos cosas por una parte pues obviamente a las dinámicas del poder Ziri y por otra y eso lo afirmaba nuestra tesis y lo hemos publicado en repetidas ocasiones pues a la propia idiosincrasia o a formas de funcionamiento de las poblaciones bereberes y es que en la taifa de Granada a diferencia de la taifa de Sevilla se observa que existe una institución llamada el Consejo Tribal un consejo conformado obviamente por los ciríes por los bereberes que es el que consensúa las decisiones a tomar a la hora de elegir al heredero en el poder o las grandes decisiones a la hora de pues atacar o firmar pactos con otras formaciones políticas aquí tienen el cuadro genealógico de los ciríes para rematar la idea que le estaba comentando no es evidente no es directa la sucesión pueden ver aquí a Zawi el segundo gobernador en rojo están los gobernadores de la taifa Habus Ben-Maksan que es su sobrino él apostó por Halala o por Yalala pero no triunfó en la imposición de su heredero el consejo tribal decidió apoyar a Habús e incluso aquí en la sucesión de Badis vemos como tampoco se elige a Tamim que sería el primogénito de Bulugín sino que se opta por un candidato que está en minoría de edad que está en inferioridad manifiesta se trata de Abdalá que llega al poder pues con 15 años 13 años dependiendo de la fuente y llega al poder muy controlado por parte de este consejo tribal e incluso por parte de su madre avanza cronológicamente el periodo de taifa en torno al 1050 vemos como la taifa cirí anexionaría los restos de la taifa de Málaga y Sevilla englobaría también el Algarve y parte de Cádiz y a partir de ahí sí que vamos a observar una serie de fricciones de disputa entre una taifa y otra son fricciones que podíamos enumerar aquí leyendo las memorias de Adalá pues podemos sacar infinidad de batallas entre una y otra reconocimiento o por parte de los alcaides de un castillo de una taifa o de otra porque a veces los enfrentamientos no son tanto batallas militares como revueltas de los tenentes de determinados castillos que deciden reconocer a otra taifa como como la como entidad política legítima para librarse de pagar tributo a la taifa en la que estaban englobadas hacen un juego ahí pues muy muy interesante de estrategia política bueno una de ellas es la incursión que recoge Hadi Roger Idris y que aparecen en otra en otra fuente otra es la del castillo de Belillo que es muy elocuente porque ahí se observa pues que eso que hablamos de bandos enfrentados entre Islam y cristiandad no siempre es cierto incluso me atrevería a decir que es una falacia en muchas ocasiones vamos a ver como el gran aliado de la taifa de Sevilla va a ser Alfonso VI y el gran enemigo de la taifa de Sevilla va a ser Granada y no el rey cristiano de modo que observamos pues que hay una coalición cristiano-musulmana frente a un reino musulmán con lo cual no podemos utilizar la religión como elemento que explique las relaciones políticas otro es las conspiraciones tanto de Adalá como de Almutamid con Yusuf Ben Talsi la primera de ellas aparece recogida pues por una fuente secundaria y también por Ibn Al-Jatib en esta se nos dice que una coalición formada por el rey de Granada con otros de Almería Jeques Zanata esto es otra tribu bereber con Mohammad Ben Adalá al-Birzali que es un líder de Écija entonces los birzalíes están asentados en la zona de Carmona forman una taifa hasta que es absorbida por Sevilla y hay algunos birzalíes también en la zona de Écija y se dice que llegaron a realizar una incursión en la zona de Tocina en la zona de Alcázar que todos lo conocen e incluso llegaron a penetrar en la misma Sevilla quemando el arrabal de Triana bueno esto causó no pocos daños económicos a la taifa de Sevilla y obviamente pues tuvo su reacción de hecho pues la política pro Alfonso VI o el juego político de la taifa de Sevilla con Alfonso VI se explica en parte por esta rivalidad y por esta incapacidad de frenar estas incursiones de coaligados berebres y árabes porque aquí tampoco la etnia influye en la taifa de Sevilla otro episodio muy interesante es el de la construcción del jisen o castillo de Belillos Belillos se sitúa en Moclín al norte de lo que sería la provincia de Granada ya verán luego una imagen muy elocuente digamos que Moclín y Belillos son la llave de entrada a la vega de Granada desde ahí se puede controlar toda la vega de Granada y acceder fácilmente a la ciudad bueno pues sabedor de las diferencias que había entre Alfonso VI y Granada Sevilla va a decidir intervenir y va a apoyar la construcción de un castillo en la misma vega de Granada un castillo desde el que atosigar desde el que hacer incursiones racias constantes hacia la vega granadina quemar cosecha coger rehenes como bien aparece en las fuentes especialmente en las memorias este castillo que llegó a visitar el mismo Almautami y que se dice que incluso pues para ello contrató a arquitectos cristianos con lo cual se ve ahí una transferencia pues técnica entre Castilla y Al-Ándalus un trasvase de ideas constructivas que el mismo Adalá el redactor de esta crónica pues luego diría que le serviría a él para perfeccionar sus murallas en Granada no sabemos en qué consistían estas innovaciones probablemente en torres semicirculares torres circulares bueno son hipótesis pero en cualquier caso se trata de una de una construcción totalmente novedosa para para el sur de Al-Ándalus ¿no? aquí tiene una imagen de lo que sería la fortaleza de Moclín donde se cree que estaría el castillo de Belillos y la imagen que tiene aquí a la izquierda es una fotografía realizada con un prismático desde mi casa para que puedan ver el campo visual que tenemos ¿no? lo que se ve aquí sería el castillo de Moclín ven como hay aquí pues toda una un pasadizo un paso un desfiladero entre montaña que daría acceso a la vega granadina y aquí tienen otra imagen más elocuente de la importancia de Moclín y de Belillos pues para el ataque a la vega granadina bueno como saben en el 1085 se produce la toma de Toledo por parte de Alfonso VI y es entonces cuando los andalusíes toman conciencia del peligro que suponía la invasión o la conquista castellano-aragonesa es entonces cuando ambas taifas van a decidir pues en cierta medida aliarse para frenar pues la amenaza externa ambas taifas van a decidir llamar en su socorro a las tropas de los almorávides los almorávides son una formación política un emirato que surge en la zona primero de su sahariana la zona de mauritania luego fundará una ciudad tan importante como Marrakech que tristemente ha salido en la noticia por el terremoto que allí se produjo hace un par de semanas y pues poco a poco van a ir invadiendo parte del norte de África y van a tener el proyecto de recuperar o de invadir la otra orilla digamos que ya formaba parte del proyecto político el pasar a atravesar el estrecho y ocupar al ándalo y esta esta petición de socorro no es más que el pretexto que van a utilizar las tropas almorávides bueno los almorávides llegan ahí hay varias confrontaciones con Alfonso VI una de ellas bien conocida la de Sagrajas la batalla de Zalaca o Sagrajas en 1086 en la zona de Badajoz otras confrontaciones en Aledo y aquí sí que se observa una cierta por lo menos voluntad de unidad entre las distintas taifas si bien se observa que hay rivalidades y es una de las causas por las cuales el líder almorávides Yusuf Ventasfin decide anexionarse todo al ándalo por la gran división por la gran fragmentación que había y por otras cuestiones en las que no vamos a entrar sí que en cierta medida se observa esa voluntad de unidad sin embargo sabedores los taifas de que una vez vencidas las tropas castellanas una vez realizadas varias incursiones ellos iban a ser depuestos del poder e iban a ser invadidos pues vamos a ver como tanto Abdalá como Almutami van a seguir la misma política van a jugar a pactar con Alfonso VI de hecho se conoce una misiva que envía el propio Abdalá a Alfonso VI ofreciéndole su territorio en caso de protegerle y lo mismo dice Abdalá de Almutami pero finalmente ambos no van a tener más remedio que reconocer la realidad que se les viene impuesta como es que el hecho de que los almorávides eran imparables eran una fuerza militar difícil de derrotar y que si no se sometían pacíficamente iban a ser asesinados de hecho gracias a que se someten pacíficamente y que reconocen pues que no pueden hacerle frente ambos gobernantes tanto Abdalá como Almutami van a salvar la vida y ambos pues de hecho aquí tienen varios fragmentos de la biografía de Abdalá donde se recoge un poco todo esto estos distintos últimos momentos de la taifa cirí los últimos momentos de la taifa sevillana se pueden seguir tanto en Alida y Benidari como en las memorias siempre desde la perspectiva granadina obviamente que es la de un enemigo y lo que se observa es que ambos pastan la entrega de sus capitales esto va a permitir que ambos pues conserven la vida se han arrestado se han trasladado al norte de África concretamente al sur de del actual Marrakech a una ciudad conocida con el nombre de Akmat donde pasarán su último día se sabe que el primero de ellos Almutami pues viviría unos cuatro años y poco más se sabe de su vida allí en el destierro en cambio a Dalá pues a él se le atribuye una vida unos años más de vida e incluso una producción científica bastante interesante no en vano pues es en Akmat donde redactó o acabó de redactar muy probablemente su memoria que es la fuente a la que he hecho alusión en repetidas ocasiones y que es la principal fuente que tenemos para estudiar el siglo XI aquí tiene una imagen del acceso a ese a ese enterramiento o a esa tumba donde está enterrado Almutamit y su esposa Eitimat Rumai Kiyia ¿qué podemos decir de la organización estatal y social de ambas taifas? ya hemos hablado de los orígenes de ambas dinastías de las diferencias en cuanto a la legitimidad de estas dos formaciones estatales ahora cabe pues intentar hacer una comparación de cómo funciona un estado y otro y aquí podemos decir que tenemos varios varias desventajas tenemos un claro hándicap a la hora de estudiar la taifa de Sevilla que me corrija luego el profesor Alejandro García San Juan pero la composición la estructura estatal de la taifa de Sevilla no se conoce de una forma exhaustiva lo que nos llega son simplemente menciones de cargos o de determinados visires o de determinadas figuras pero no se puede llegar más allá del simple nombramiento de Ibn Amart el caso del visir más conocido de toda la historia de la taifa o de determinadas personalidades no es así el caso de Granada donde gracias a la memoria de Dalá pues conocemos incluso pues en nombre del intendente del mercado del intendente de la seguridad estos son los Zabazurta el Sajial Sajurta de los primeros ministros visires del estado de los líderes judíos de los representantes de las distintas comunidades de modo que incluso podemos hacer una un análisis bastante exhaustivo de cómo funciona la taifa acerí en general podemos decir que tanto una como otra pues tienen cargos inspirados en la estructura estatal califal en la estructura estatal omeya de la que en principio derivan y en principio tratan de imitar pues para pues para reflejar una continuidad del poder andalusí aquí la gran diferencia como le decía anteriormente es la importancia que dan los ciríes que se da en la taifa granadina al consejo tribal a esa agrupación a esa institución compuesta por los principales jeques de la de la tribu o talcata sinjaya que son los que van a decidir sobre la sucesión en el poder sobre cuestiones relevantes por ejemplo nombramiento de los principales visires o sobre la entrega de la propia granada esta realidad no la vemos en el caso de Sevilla donde como le decía anteriormente pues el poder parece estar más concentrado en la persona del emir parece que el emir tiene poderes más absolutos o por lo menos no se observa o no se cita eso también puede deberse a la ausencia de informaciones no se cita la existencia de un consejo de una especie de senado o de poder que limite las potestades del emir esto también tiene su reflejo en la sociedad tanto la etnia como el funcionamiento de la estructura estadal se observa en la sociedad cirí y en la sociedad sevillana y es que parece que en el caso de la taifa cirí observamos una mayor participación de los sectores femeninos en el poder por lo menos de los sectores que están en la élite de las madres de las esposas de los distintos sultanes tenemos por ejemplo muchísimas citas en las que pues aparecen mujeres conspirando decidiendo interviniendo en política ahora citaremos alguna de ellas y la pregunta que nos hacemos es si esta peculiaridad de la taifa de Granada y esta diferencia entre la taifa de Granada y Sevilla no se debería pues al origen étnico y al funcionamiento propio de las sociedades bereberes o bien a la casualidad por el hecho de no contar con fuentes en el caso de la taifa de Sevilla sobre Sevilla sí que sabemos pues por ejemplo que se dedica a una mezquita que hay una intervención por parte de la sultana consorte en la reconstrucción de la mezquita principal pero poco más en el caso de Granada pues hay varios personajes femeninos con nombre y apellido por así decirlo que podemos decir trascienden a la realidad por ejemplo el caso de una tal Uma Olu que se dice que ella misma se ofrece matrimonio a Max and Ben Bades uno de los miembros de la élite cirí otro caso el de la mujer de Wasil que es el gobernador de Granada uno de los gobernadores que se dice que ella misma se dirige a casa del visir a representante cristiano y conspira con él o el más conocido de todos es el de la madre de Adalá que va a adquirir un gran protagonismo en los últimos momentos de la taifa cirí de hecho ella misma interviene en las negociaciones con Yusuf Ben Tashin con el emir Almorávide ella misma se ve en varias escenas se recoge en la memoria como como consorte de su hijo aconseja que se entregue aconseja que tome determinadas decisiones e incluso adquiere protagonismo político a ella por ejemplo se le atribuye pues el esconder parte de la riqueza de los cirí e incluso se sabe que acompañó a su hijo y murió en el exilio con él es decir que hay una serie de personajes femeninos que trasciende y que por lo menos hacen ver que hay un cierto protagonismo del sector de las mujeres en el caso cirí ¿qué podemos decir del urbanismo y de la materialidad? y con esto ya voy casi concluyendo para no aburrirles mucho bueno en cuanto al urbanismo tanto una taifa como la otra reflejan un gran crecimiento urbano y constructivo y esto es algo general del periodo de taifa aquí no hay ninguna peculiaridad ni en la taifa de Sevilla ni en la de Granada aquí es un programa constructivo que se observa un poco en toda la Andalus todas las taifas se caracterizan por fundar nuevas alcazabas nuevas fortalezas nuevas mezquitas aljamas por imitar a la corte cordobesa por recrear ciudades palatinas todo ello en un proyecto político de autolegitimarse y al mismo tiempo de fortalecerse frente a cualquier amenaza tanto de otras taifas como de Castilla ¿no? en el caso de Sevilla pues podemos ver y aquí está una de las máximas especialistas en arqueología de la taifa de Sevilla Pilar Lafuente que la taifa de Sevilla pues duplica su extensión la ciudad de Sevilla duplica su extensión en este periodo y en el caso de Granada como le decía anteriormente no solo lo duplica sino que por primera vez se convierte en ciudad islámica en este periodo ¿no? bueno y es que en este periodo en Granada pues se acometen todas las obras hidráulicas que conozco en Granada pero no no creo que esté tan estudiado en el caso sevillano por ejemplo aquí tienen imagen de la coracha que engarzaba la Alhambra con el albaicín y que sirve pues para vigilar el río Darro y al mismo tiempo para que desde la fortaleza que había en la Alhambra que existía antes de la época nazarí pues se descendiese y se tomase agua del Darro y aquí tiene una comparación de la expansión que experimentan ambas ciudades en el caso de Granada pues en el periodo pre-cirí por así decirlo en el siglo X lo que había era un castillo que se ceñía a este territorio a esta extensión no más sin embargo vamos a ver como al final del periodo cirí se va a expandir y va a ocupar todo el albaicín actual se conoce en Granada y toda la zona llana lo que sería el centro histórico de la actual Granada fundando incluso una mezquita aljama en el llano que además pues va a reconfigurar todo el poblamiento y el urbanismo de la zona es tan importante este periodo cirí pues para la historia de Granada que el centro político y religioso de entonces va a seguir siéndolo sin solución de continuidad hasta la actualidad hoy en día la catedral de Granada se sitúa donde estaba la mezquita aljama hoy en día el centro económico pues se sitúa donde estaban antes los zocos la alcaicería de la etapa cirí y en el caso de Sevilla aquí traigo un mapa publicado recientemente por la profesora Valor y Pilar Lafuente aquí presente y que forma parte de una de las publicaciones de Valor y de Tabales aquí se puede observar la gran expansión que experimenta la taifa de Sevilla en estos en estos años en palabras de Madalena Valor la ciudad omeya fue ampliada hacia el sur hacia el noreste primero con las instalaciones de carácter industrial alfarería o rústico alquería para después consolidarse como arrabales que finalmente quedaron protegidos por la cerca urbana también los monumentos heredados especialmente la mezquita mayor o mezquita de barrio fueron restauradas es decir que no solo se construyen nuevos edificios sino se restauran se amplían los ya existentes como nos consta a partir de la epigrafía conservada es decir hay un gran crecimiento en todos los sentidos y como les decía en el caso granadino pues se va a dar un gran salto cualitativo se pasa de lo que era un castillo es decir una simple fortificación a lo que sería una ciudad islámica con sus murallas con sus arrabales con su estructura muy reconocible con su jamán aquí tienen una de las murallas que daba acceso por la zona norte del albaicín recientemente fue fruto de una intervención una de las puertas y otro de los aspectos que podemos subrayar que en el que coinciden ambas taifas y que en general todas las taifas es la construcción de áreas palatinas es conocido pues el reciente hallago del palacio del siglo XI conocido como el Khasar al-Mubarak el palacio de lo bendito ¿no? así podemos traducirlo que publica Tabales y Vargas concretamente coincidiría con las casas 2, 3, 5 y 7 del patio de las banderas aquí tiene una reconstrucción una reconstitución que hace Jesús García Carpallo de este palacio de Almotami un área palatina pues que que además sería objeto de numerosísimas poesías tanto del propio Almotami como de sus poetas pues a su servicio y lo mismo sucede para el caso Cirí donde se conoce por lo menos vagamente donde estaría situado el principal Alcázar en este caso se conoce en Granada en el palacio de la Lorra ahí tienen pues uno de los testimonios de lo que se cree sería muro perimetral del Alcázar Cirí Alcázar Cirí que poco a poco vamos conociendo más gracias a los textos por ejemplo en su momento tradujimos que tenía dos plantas que en la parte de arriba pues se celebraban pues zambras poéticas que contaba con una mezquita propia que incluso pues tenía anexa una rauda un panteón un cementerio de la dinastía Cirí es decir que poco a poco vamos conociendo más como estaría constituido este Alcázar y respecto a la mezquita Alhama pues aquí hemos traído los dos planos de las mezquitas de Sevilla y la de Granada en la parte inferior pues la mezquita Iván Adabás que hoy en día la de la iglesia de San Salvador de Sevilla y arriba pues la iglesia del Sagrario de Granada como pueden ver tienen ciertas similitudes aquí las diferencias son que el alminar está en cierta medida pues es excéntrico no está centrado en el caso de Granada se trata de un de una mezquita de planta rectangular en el caso de Granada con 10 naves 9 de ellas columnadas en el caso de la de Sevilla de 8 y en general pues cuentan con las mismas características con un patio con un Sagen prácticamente que ocupa la mitad de la extensión de la misma en el caso de las técnicas constructivas y que observamos diferencias puesto que en Granada sabemos que se utiliza una técnica constructiva heredera de la Córdoba Califal una técnica que se conoce con el nombre de almohadillado que consiste en la una construcción de sillería bloques de piedra regulares e incluso pues tenemos hoy pues la posible reconstitución de esa mezquita aljama de Granada a partir de un reciente hallazgo en este caso se lo debemos a Manuel Espinar que hace publicaciones interesantes en algunas ocasiones como es la del documento de que encuentra en la colección del cardenal Cisnero que está digitalizado en el archivo nacional y en el que se observa cuál sería la planimetría de esa mezquita aljama de Granada aquí en la parte izquierda tienen uno de los testimonios de los grabados en este caso de la torre turpiana que forma parte de la plataforma de Heilam donde se puede ver pues cómo era pues la mezquita el almohadillado de la mezquita de la ciudad de Granada en el caso de la de Sevilla ya lo conocen conclusiones para no aburrirles más que creo que ha agotado incluso más del tiempo solicitado ambas taifas presentan orígenes divergentes una árabe andalusí otra bereber recién llegada al ándalus con una serie de costumbres unas pautas de comportamientos propias de los norteafricanos ambas son rivales tanto desde el punto de vista pues de la legitimidad en el poder unas defienden a Heilam otras defienden a los anticalifas unas defienden pues en el caso de las de Sevilla al Muzaffar otras defienden al enemigo de Muzaffar y de hecho asesinan al Muzaffar ambas presentan un desarrollo económico urbano e incluso constructivo muy similar todavía más importante en el caso de Granada las diferencias se producen sobre todo en las rivalidades políticas y ambas tienen un destino compartido porque desaparecerán a manos del emir Almorávide Yusuf Ventasín e incluso ambos emires acabarán en el mismo en la misma ciudad en el mismo destino en Acma como saben Granada pasará a ser capital Almorávide y Sevilla pasará a un segundo plano pero momentáneamente puesto que ya en el periodo Almorávide se convierte en capital de Alándalo y con esto no le aburro más muchas gracias por su atención aplausos 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 Aplausos